En el nombre del gobierno de los Estados Unidos, le quiero felicitar a usted personalmente, como gobernador, y a su equipo por este gran complejo, tan moderno, tan bello, tan precioso, y también por la inversión que su estado ha hecho en el estado de Tamaulipas. Esto es un indicio de primera vista del compromiso que tiene usted en cuestiones de seguridad. Hoy no estamos hablando de nomás tres edificios o el cemento, el material que se usó, pero estamos hablando un poquito más. Estamos hablando de la visión del gobernador, la visión del gobernador, porque como yo entiendo, no hay otra parte en todo México que tiene un modelo, que esperamos que va a ser un modelo que se va a usar en otras partes de las naciones, es que la construcción está hermosa, pero como digo, es un poquito más del material que se usa, es la visión del gobernador. De acuerdo a cifras oficiales dadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas ocupa el lugar número 25, siendo el primero, el más violento en delitos de alto impacto y siendo el último, el menos violento. Ocupamos ahora el lugar 25. Pero eso no es producto de la casualidad, es producto del trabajo en conjunto entre la sociedad y el gobierno y políticas públicas que se han implementado precisamente para recuperar algo que no se compra con ningún dinero del mundo, que es la confianza. Esa se gana todos los días, en base a las acciones, pero sobre todo a resultados. Aquí vamos a velar por la seguridad de las familias tamaulipecas. Aquí vamos a velar por la seguridad de nuestros vecinos del norte. Y este mensaje va para aquellos que a veces no entienden. Aquí, en Tamaulipas, en mi gobierno, no habrá tregua contra los violentos. Vamos a aplicar todo el rigor de la ley y utilizaré todos los instrumentos que tengo a mi alcance para restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho en cada rincón de nuestro Estado. Y sé que contamos con el apoyo, con el respaldo, la colaboración y comunicación de aquellos que no solamente son nuestros vecinos, sino que también son nuestros socios comerciales. A las dos, a las tres. Y con este histórico momento, sean todos ustedes. Tengo que pegarme, que no se ve el faldo. Tengo que pegarme, que no se ve el faldo. En el estudio de estafel de la luna. Tengo que pegarme, que no se ve el faldo. Tengo que pegarme, que no se ve el faldo. aquí pero estamos construyendo un c5 y ahí van a ser cuatro y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.